No es una novedad que Disney tome los cuentos e historias más importantes de la literatura para crear una visión alternativa llena de magia, fantasía y finales felices. Casos como los de Pocahontas, Blancanieves o La Cenicienta son muestras de los cambios que hace Disney en las historias originales, y ha generado que creamos que todas estas historias son cuentos fantásticos y con desenlaces felices. Sin embargo, y más oculto de lo que podríamos imaginar se encuentra el origen del jorobado de Notre-Dame, un relato ficticio del viejo París, que se disfrazó con personajes bondadosos y un mensaje de inclusión para ocultar lo oscuro de la historia original. Acompáñame a ver su verdadera historia. Así que sin más, empecemos. La película animada se basa en la renombrada, pero a veces menospreciada, novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, misma que toma lugar en la ciudad de París en el año 1482. Sus protagonistas principales son Esmeralda como la joven y bella bailarina gitana, Quasimodo como el deforme y sordo protagonista que toca las campanas, Clau como villano y padre adoptivo del anterior, un joven estudiante Pierre y el Capitán Febo. La historia comienza cuando gracias a la belleza física de Esmeralda, ésta trae la atención tanto del estudiante Pierre como del Capitán y del mismo Claude, quien a pesar de su condición de clérigo se enamora de la gitana, con la excusa de protegerla de los demás gitanos y mantenerla en su alube pureza. Este diabólico ser ordena al jorobado que recta a la chica, ocasionando así una orden de arresto en su contra. Durante el azote público, recibiendo insultos y desprecios del pueblo, el jorobado pide agua, y no es otra que la propia Esmeralda quien se apiada de él, es ahí cuando el campanero desarrolla un gran afecto hacia Esmeralda. Y es hasta este punto donde la versión de Disney y la novela original tienen gran similitud. Sin embargo, la situación cambia cuando en el libro nos enteramos de que este personaje poco conocido, el tímido Pierre, llega accidentalmente a la lújubre corte de los gitanos, aquella asamblea compuesta por gitanos, mendigos y ladrones de la ciudad. Descubierto como un personaje extraño en la comunidad, es apresado y condenado a muerte. Su única salvación se resume en casarse con una gitana, y así pertenecer al gremio. Por supuesto, casarse con Esmeralda se presenta entonces como una afortunada posibilidad. Mientras tanto, Claude, celoso y frustrado, decide apuñalar a su rival de amores. Estrategia igualmente fallida, pues de tal acción Esmeralda es acusada y sentenciada a morir en la horca. En este episodio, la obra y la película animada vuelven a encontrarse. Quasimodo logra liberar a la chica, y de manera metafórica e incluso mística la lleva hacia el interior de la catedral, para encontrarle asilo y expiación. Mientras tanto, se desata una batalla liberada desde todos los flancos. Y antes de entregar a Esmeralda a los soldados, Claude propone a la joven gitana que se case con él. Pero al ser rechazado el clérigo, le acusa nuevamente de intento de asesinato y de brujería, ordenando su muerte en la horca. El villano, viendo el evento desde lo alto de una de las torres junto al jorobado, le confiesa a este su alegría por la muerte de la joven. El jorobado, furioso por tales declaraciones, empuja al villano hacia el vacío, matándolo. Para tiempo después meterse en la cripta donde yacía su amada Esmeralda, y abrazarla hasta su propia muerte. Mucho tiempo después se abre la tumba encontrando así los cadáveres juntos. Pero cuando intenta separarlos, los huesos del jorobado se convierten en polvo. Terminando así esta historia, que de final feliz tiene poco que ver con la fantástica y colorida versión de Disney. Actualmente, y por un documento que forma parte del archivo de la Galería de Londres, se especula de la existencia real de Quasimodo, y su inspiración directa en la obra de Víctor Hugo. Como podemos ver, al igual que en el cuento de Pinocho, Disney hizo cambios considerables a la historia original, suavizándola en muchos aspectos, pero esta vez dándole un final completamente diferente a la obra original. Pero ahora es tu turno, dime si sabías la verdadera historia del jorobado en otra edad. Y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Gracias!